Vamos a hacer una misión POA A ver si nos sale Esta vez quería hacerlo en la plataforma de comando Dame un segundo, a ver por donde llego Vale, si llego por aquí Vamos a ver si me sale Aunque... No, debí darle atrás Vale, aquí no vamos a buscar puntos Simplemente vamos a... Lo que os digo, a jugar con personajes Vamos a hacerla de noche esta misión Dame un segundo a ver que armas llevo Vale, ok Simplemente para hacer infiltraciones Lo que os digo, también os tengo otra pendiente Otra infiltración Entre comillas, intentar Lo que os digo, ¿no? Extraer a los últimos soldatitos de la última plataforma Poco a poco Es que pensar que con Snake más el brazo Jyoti Es bastante más fácil Porque incluso con las cámaras y todos los rollos Podéis neutralizar a los soldados Y quitarlos desde el punto de vista de la cámara O de cualquier sitio Y nadie los vería, ¿sabéis? Y aparte de eso podéis neutralizarlo con la típica patada Más apuntándole Y lo dejáis en sitios escondidos Y podéis seguir avanzando Y sin preocuparos literalmente de nada Así que usted no hace infiltración Perfecta Vale, vamos a continuar Vale, como veis este personaje Tiene la habilidad que marca todas las cámaras Este es un rango S++ Es una mujer Es una mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso digo que cada personaje Tiene habilidades que podéis explotar Lo único que yo creo que nunca me habéis visto jugando Con estos personajes ¡No! Me equivoqué del botón Perdona Voy a llevarme al personaje Porque no quiero que muera Darme un segundo Es que me equivoqué totalmente del botón Le di a la X en vez de al cuadrado Vamos a retirarnos, ¿vale? Vale, vamos a intentarlo otra vez Que sin querer... Bueno, la lié Me equivoqué de botón totalmente Así que no... No pude hacer nada Tuve que retirarme Pero bueno Darme un segundo Darme un segundo Simplemente voy a hacer una cosa Que creo que este personaje No lo tengo asegurado Es algo que yo muchas veces Les recomiendo a la gente En plan, cuando encontráis un personaje De estos buenos Lo que tenéis que hacer Es asegurarlos, ¿vale? A ver dónde estaba Es este que está aquí, ¿vale? Es ella Lo único que ahora mismo No puedo asegurar Darme un segundo Eh... Contrato directo Sí, vale, ok Tengo 300 y pico Así que vamos a buscar aquí alguno Vale, lo que tienen es seguro ¿Dónde están? Ah, mira Uno de estos, ¿veis? Vamos a quitárselo Y vamos aquí arriba Ah, no podemos ponérselo a ella Vale, creo que supongo Que por las... Será porque las tenemos Aunque me parece raro Este es Sibel Orter Que yo creo que es con este personaje En su momento Así que es verdad que... O no sé si lo robé Porque, bueno La verdad es que lo que os digo Cuando tienen habilidades especiales Tipo... ¿Dónde está? Como veis Tiene la capacidad de desarrollo Súper alta Eso significa Que lo que os digo Que puede hacer Que se marquen los drones Cuando tienen distintas capacidades De estas al máximo Es la que hace que se marquen Los drones, etcétera, etcétera Por poner un ejemplo Si tenéis uno de rango Ese plus plus En desarrollo Si no recuerdo mal Creo que es el de desarrollo Apoyo Yo no me acuerdo Cual de las dos habilidades era Para una de estas dos Automáticamente marca Todos los drones y cámaras En un radio, ¿vale? Pero bueno Vamos a infiltrar Si es que no la liamos esta vez Y no nos equivocamos del botón Quería infiltrar esta plataforma Esta plataforma para mí De forma directa o indirecta Es la más... La más compleja Aunque déjame mirar una cosa aquí Quería mirar una cosilla No Bueno, no Pensé que se quedaba en cinco En cuatro, perdón Pero no Vale, pues nada Infiltramos normal Vamos a ello Vamos a intentar lo que os digo No liarme Esta plataforma Tiene la configuración De antes Continuamos Vamos a hacerla de noche Pensad lo que os digo Que cuanto más de noche Según el traje que lleváis Y tal Os dará X puntuaciones En vez del personaje que llevamos La multiplicación Será por uno Pero pensar que depende ¿Vale? Tú si vas a una misión En concreto Y quieres conseguir soldaditos O cosas así Entonces recomiendo siempre Lo que os digo Ir con Snake Utilizar el brazo Yeuty Ir neutralizando A todos los soldaditos Que pilláis por ahí Y neutralicéis con el brazo Le dais una patada Lo dejáis quieto En cualquier sitio Donde no haya patrullas Y listo, vale Y seguís avanzando Vale Bueno, no Vamos a ello A ver si nos la liamos Como veis también Tenemos La mira Que casi no se mueve Etcétera, etcétera Como veis marca los drones Etcétera, etcétera, etcétera Vale Es una habilidad Como quien dice Pasiva del personaje Por tener la característica Que os digo En rango S++ Voy Voy a tratar de neutralizar A todos los soldaditos Que podamos Antes de avanzar Mejor a veces neutralizar A esos soldados Así rápido Estas pistolitas Más que todo para eso Para sacar Parte del leo Como sabéis Siempre os digo Sentinelas fuera Tendré fallece el disparo Tendré fallece el disparo ¿Serio? Vale, perfecto Vale, aquí hay tres minas Pensar que a veces Puedes pasar Alrededor de ellas Por ejemplo aquí Pero a veces Lo mejor es asegurarse Vamos a lanzar humo Y pasar por alrededor Que si no Muchas veces me ha pasado De que lo que os digo Calculas Mira, por ejemplo Aquí se ve bien La estela De la mina Entonces tenéis Ese hueco de margen Pero bueno Si queréis aseguraros Lo mejor es este Siempre buscar cámaras O lo que sea Que haya por ahí Porque normalmente Cuando están En ese tipo de configuraciones Suele pasar esto Y ya que el humo Entre comillas No es algo Que utilicemos tanto Así aprovecháis el tiempo Y vais más rápido Vale, al ir agachado Y como veis Las cámaras Por suerte Las tenemos marcadas Al igual que los drones Con lo cual De forma indirecta Tenemos esa pequeña ventaja Vale Imaginaros Si un soldado Marca Una 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 Tuviéramos una habilidad De marcar a los soldaditos Una pasada seria ¿Eh? Continuamos Mismo problema aquí quizás Si, ahí está la capa Yo diría que pasaría Por aquí Pero lo que os digo A lo mejor Es no arriesgarse Ya veis que no cuesta nada Lanzar el humo Y pasar tranquilamente Vale Además es un item Que tenemos precisamente Para eso Vamos 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 Tenéis que aseguraros También de eso Que cada personajillo De estos Esté siempre a tiro De vosotros Vale En plan Que cuando le disparéis A uno El otro Siempre quede a tiro No Pasamos Este juego Tiene un sistema Bastante chulo Y es que si estás En una zona oscura Se te ve bastante menos Que si no lo estás Curioso Pero mola Muy pocos juegos De filtración Etcétera Tienen esos detalles En cuenta Por eso Este es uno De los mejores Juegos del mundo Esta es la única Plataforma Que yo siempre Me cargo El sistema Este De De las cámaras De luces Y todo ese rollo De las cámaras This is zero two One of us got attacked Appears to be an enemy force Over This is CP Understood Stay alert Smoke out the enemy Out All fire chief This is CP UAVs picked up a man in trouble Dearest unit Go investigate Vale La examina No me acordaba Esto es como tenemos El traje También de durabilidad ¿Verdad? Pero como ya no nos importa Cargarnos una mil Pensad que ya hemos llamado La atención del jugador Así que Cargarnos un drone Es lo de menos Al igual que extraer soldados La bala Hay una mina También Como se suele decir Despacito Y buena letra No tengo la palabra de energía Pero sería la opción ¿Vale? 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 Pero mira Esta plataforma También es buena Para extraer soldados Meramente por el hecho de ¿De cómo se llama? Bueno Vamos a explotar esto también ¿Veis? Aparte de eso El traje también nos protege ¿Vale? Bueno Eso sí Nos hemos comido Todas las minas Pero bueno Ya estamos Pero veis Esta clase de personajes Nos da este tipo de habilidades Para indirectamente asegurarnos Que yo creo que es algo Que nunca Los he mostrado Porque muchos jugadores Sí que lo utilizan Porque yo siempre busco La multiplicación por dos Vais a ver ahora Que nos ha deducido daño Bastante además Ahí está Por piquín Guaya personal Personal rescatado ninguno Ahí está Disponemos de todo esto ya A ver los puntos que hemos ganado Porque hemos ganado un poquito A ver Por dos Pone ahí Pero Ahí está ¿Veis? Por 081 Es decir Ganamos muchísimo menos puntos Lógicamente por las ventajas Que nos dan Pero Podemos encontrar algún personaje De rango Ese Es que no reconociera desarrollo O apoyo Pero creo que era desarrollo No recuerdo ahora mismo Exactamente cuál Porque el personaje este Tiene todo Ahora si no recuerdo mal Sí me acuerdo que era desarrollo Así que nada chicos Ahí tenéis una infiltración Con personajes de estos especiales Que usan ese tipo de habilidades Pues nada chicos Hasta la siguiente Infiltración ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!